Padres que activaron el ultra instinto. Este hombre estaba tumbado en su moto descansando con su bebé, pero de un momento a otro pierde el equilibrio y se cae. Y con esa maniobra que parece sacada de una película de superhéroes, hace que su hijo no llegue a golpearse con el suelo. A mí que este hombre no me mienta, es Spider-Man. Mira cómo salva a su bebé de caerse del puente sin quitar la vista de la cámara. Todo parece normal, aquí está un bebé con su caminadora, pero rápidamente aparece su madre y se lo lleva, porque el techo estaba cayéndose. Menos mal que la madre estuvo rápida, porque esto podría haber tenido un final muy trágico. Esto lo grabó la cámara de seguridad de un edificio. La niña estaba intentando bajar las escaleras deslizándose por la barandilla, pero se precipitó al vacío. El padre la agarró literalmente en el aire y la salvó de una caída que podría haber sido muy dolorosa. Parejas inusuales que no creerás que existen. Ella es Elisani Silva da Cruz, y a sus 18 años ya era considerada la modelo más alta del mundo, midiendo 2 metros 06. Según ella, iba a ser muy complicado encontrar pareja debido a su gran altura, pero eso a Francinaldo no le importó. Se conocieron en el año 2011, y en el 2015 se casaron. Como veis, hay una enorme diferencia de altura entre ellos. Francinaldo tan solo mide 1,63, y ella más de 2 metros. Pero eso no fue un impedimento para formar una preciosa familia. Sean Stephenson, de 36 años, nació con una enfermedad, y los médicos no le daban ni 24 horas de vida. Pero él luchó muy duro para seguir viviendo, y además se encontró el amor, a pesar de medir tan solo 90 centímetros. La gente pensaba que Midney estaba con él tan solo por el dinero. Pero ella asegura que está muy feliz con su marido, y no le importa ninguna de sus enfermedades. Estos son los padres del año. Este hombre ve como la sartén en la que está cocinando su mujer comienza a arder, así que rápidamente agarra a su hija, cierra la puerta, se va corriendo, y ni siquiera se preocupa por su mujer. Tengo miedo de lo que haya pasado después, porque como podéis ver, la mujer agarra la chancla. Estaba cansado de estar todo el día columpiando a su hijo, así que inventó un mecanismo para poder hacerlo con una cuerda mientras está sentado tomándose un refresco. ¿Creéis que es un genio o simplemente es un padre muy perezoso? Su hijo pequeño estaba algo perdido jugando de portero, así que él decidió darle una pequeña ayudita para parar el balón. Puedes cuestionar sus métodos, pero no sus resultados. Cuando la mujer ve que la montaña rusa está llegando y que va a salpicar, no duda ni tan solo un segundo en abandonar a su hija pequeña para salvarse de mojarse. Peores maneras sin que la gente ha perdido la vida. Aisha Ahmed, de 20 años. Estaba con su familia pasando el día en una playa de Dubai, cuando decidió darse un baño. Mientras los padres estaban charlando debajo de la sombrilla, la chica comenzó a ahogarse y los socorristas fueron rápidamente a salvarla. Pero el padre los detuvo y les dijo que no iba a permitir que unos hombres extraños tocasen a su hija, que eso sería una deshonra para él. Se puso violento con ellos, agarrándolos y golpeándolos, y afirmó que prefería que su hija muriera antes que unos extraños la tocasen. La chica perdió la vida y el padre fue detenido por no dejar que los profesionales hiciesen su trabajo. Elizabeth Rivera, de 71 años. Vivía con cuatro pitbulls en su casa y un día uno de ellos se puso agresivo. Comenzó a ladrar a la mujer, le atacó la pierna y la tiró al suelo. Luego le mordió el cuello. Cuando la nieta llegó a casa, Elizabeth ya estaba sin vida. Peores maneras sin que los animales han perdido la vida. Dos perritos llamados Dexter y Dahlia. Sus dueños estaban pasando el día haciendo senderismo por un lugar donde habían aguas termales. Los perros al ver esto se lanzaron rápidamente sin pensarlo. Lo que no sabía nadie es que el agua estaba a más de 90 grados. Debido a que el agua estaba prácticamente hirviendo, uno de los perros perdió la vida al instante. Y el otro, aunque su dueño se lanzó para salvarlo, perdió la vida minutos después. El hombre también sufrió heridas muy graves. Un bulldog de seis años llamado Matilda. Sus dueños se iban de vacaciones un par de días, así que decidieron dejarla en un hotel para perros. Le dijeron varias veces a los encargados del hotel que la perra no sabía nadar, que tuviesen mucho cuidado con eso. Pero uno de los cuidadores se despistó por unos minutos y encontró a la perra ahogada en el fondo de la piscina. Sus dueños dicen que tomarán acciones legales por esto. Fallos en la realidad que demuestran que vivimos en una simulación. Unos amigos estaban tranquilamente riéndose y chaldando en un bar, cuando de repente a una de las chicas le ocurrió algo muy extraño. Se quedó completamente congelada, no movía ni un solo pelo, y los amigos comenzaron a preocuparse. Pero de repente volvió a la normalidad, pero se puede ver en su cara que la chica sintió algo muy extraño. Un chico que estaba en el metro no podía creer lo que estaba viendo, así que decidió sacar el móvil para grabarlo. Una mujer se estaba maquillando y se miraba a la mano como si tuviese un espejo, pero en realidad no tenía nada. Esto ocurrió en directo mientras le hacían una entrevista a una mujer. Mirad lo que ocurre. Un hombre aparece de manera repentina como si se hubiese teletransportado. ¿Qué piensas? ¿Un error de la cámara o una broma del programa de televisión? Un niño desapareció por dos años, hasta que miraron detrás del mueble. Richard Chechevdia, un niño que estaba a punto de cumplir siete años. Un día desapareció dejando a sus padres con una angustia terrible. Sus padres biológicos se habían separado y estaban entrando en una disputa por la custodia de su hijo. Comenzaron a investigar y a buscar pistas para ver cómo ocurrió la misteriosa desaparición del niño. La pesadilla de la búsqueda persistió durante más de dos años. Sin embargo, por fin los investigadores reunieron información crucial, que los condujo a un pequeño y remoto edificio en el condado de Franklin, Illinois. Los investigadores descubrieron una habitación en esa casa, discretamente escondida a la vista de cualquier persona, detrás de un mueble. Y asombrosamente dentro de esa habitación encontraron a Richard y a su madre biológica. Los dos estaban vivos y en relativamente buen estado. La madre había secuestrado a su propio hijo, con la ayuda de la abuela, por el miedo de perder la custodia. Y la madre, junto a la abuela de Richard, fueron encarceladas por secuestro. Fails en revelaciones de género de bebés. Una familia contrató a un piloto de avioneta para que lanzase los polvos de colores en la revelación de género de su bebé. Pero justo cuando lanzó los polvos de color rosa, una de las alas se rompió y la avioneta se estrelló. Y es increíble ver cómo la mayoría de las personas no se dan cuenta de lo ocurrido y siguen festejando. Lo que iba a ser un feliz día porque iban a conocer el género de su bebé, terminó en el hospital. La mujer se emociona tanto al ver que es una niña que le mete un cabezazo tan fuerte a su marido que le rompe la nariz. El hombre estará feliz porque va a tener una niña, pero también triste porque se va a llevar unos días con un gran dolor de nariz. En esta fiesta, la encargada de la revelación era la niña, que tenía que estallar el globo con un dardo, pero le daba miedo. Enfadada, agarra el dardo, lo tira al suelo y comienza a gritar. Entonces la madre se gira para reñirle. Pero no se ha dado cuenta de que ha soltado el globo y ha salido volando. Fingió ser Leo Messi para estar con 23 mujeres. Reza para Tej, este hombre iraní de 30 años. Todo comenzó cuando su padre le animó a subir una foto posando con la camiseta de Messi, ya que él le veía un gran parecido con el argentino. Rápidamente se hizo viral y la gente comenzó a llamarlo el Messi iraní. Para Tej no podía perder esta oportunidad, así que decidió peinarse y dejarse la barba como él para parecerse todavía más. Se hizo muy popular ganando millones de seguidores. Incluso la gente lo paraba por la calle pidiéndole fotos porque pensaban que era el auténtico Leo. Pero las autoridades comenzaron a recibir denuncias de que Para Tej estaba utilizando su parecido para engañar a mujeres diciendo que es Messi para acostarse con ellas. Hubo un total de 23 mujeres que denunciaron al hombre por lo mismo. Rápidamente él salió a desmentir todas estas acusaciones. ¿Tú crees que realmente lo hizo o son denuncias falsas? Increíbles animales salvando a otros animales. En el zoológico de Budapest, un oso se convierte en un héroe inesperado cuando salva a un cuervo que estaba luchando por mantenerse a flote en un estanque. El oso nota al cuervo en apuros, lo agarra con los dientes y lo saca del agua. Y después sigue comiendo, como si se tratara de un hermano mayor que saca de problemas a su hermano menor. Un impala estaba atrapado en un barro muy espeso y no podía salir por su cuenta. Encima cada vez se desesperaba más, ya que los elefantes se estaban acercando al estanque. Pero en realidad, uno de los elefantes lo ayudó a salir. El elefante lo patea para liberarlo y lo aleja del peligro. Estos dos perritos se subieron a una canoa, que debido al movimiento y al viento se soltó y los llevó por la corriente. La corriente era muy fuerte y no podían nadar por ellos mismos hasta la orilla. Por lo que empezaron a ladrar desesperadamente al ver que se alejaban más y más. Por suerte, un labrador de 7 años que era bastante más grande, nadó hacia ellos, tomó la soga y los arrastró de nuevo a la orilla. Las personas más sucias del mundo. Este hombre iraní de 83 años ha sido nombrado el hombre más sucio del mundo, ya que afirma no haberse bañado en 65 años. Él evita el agua por miedo y prefiere mantenerse sucio. Así se ve la boca de este chico inglés de 21 años. No se ha lavado los dientes ni una vez en toda su vida. Después está este granjero indio, que no se ha bañado en 38 años porque cree que eso le dará un hijo varón. Una mujer asiática lleva 20 años sin lavarse el pelo porque cree que si lo hace le dará mala suerte. Peor aún es este hombre que cada vez que se cortaba el pelo se enfermaba. Y ahora lleva más de 50 años sin cortárselo para evitar eso. Esta mujer tiene las uñas más largas del mundo. Le miden 5.5 metros de largo en total. Se las dejó crecer cuando su hija perdió la vida. Es como una manera de honrarla. Y por último, este hombre dejó de usar champú y acondicionador hace 5 años. Y afirma que la pérdida de cabello se ha detenido desde entonces. El hombre que vivió 256 años revela su secreto. Él es Li Qin Yuan. Un hombre chino que falleció en 1933. Pero que asombrosamente había nacido en el año 1677. Todos pensaban que era imposible que haya vivido tanto. Y al principio pensaron que era un error de escritura. Pero cuando se pusieron a investigar se dieron cuenta de que podía llegar a ser cierto. Ya que había mucha información sólida que lo respaldaba. Entre esas evidencias se destacaba dos reconocimientos por parte del gobierno chino. Uno en 1827 felicitándolo por cumplir 150 años. Y uno más adelante cuando fue en noticia por cumplir los 200 años. Además, este superhombre sobrevivió a 23 esposas y tuvo más de 200 hijos. Realmente parece una historia de ficción. El hombre rompió el silencio antes de su muerte y reveló el secreto de su longevidad. Dijo, mantén tu corazón tranquilo. Siéntete como una tortuga. Camina alegremente como una paloma y duerme como un perro. Familias inusuales que sorprendieron al mundo. Ella es Cristina de 25 años y él es el multimillonario Gallip de 57. Y son pareja, pero no una pareja normal. Y digo esto porque han tenido más de 20 bebés en un año. Y tú pensarás, es imposible. Obviamente tiene truco. Se han gastado más de 200.000 dólares en madres de alquiler para tener tantos hijos en tan poco tiempo. Y esto no se queda ahí porque dicen que no les importa gastar millones de dólares en cumplir su objetivo. Que es tener 105 hijos en menos de 5 años. El sueño de la familia es estar algún día en el libro de los récord Guinness. Ellos son Leah Benninghoff y Arrow Draven. Y lo peculiar de esta pareja es que son vampiros. O por lo menos ellos piensan que lo son. Ya que intercambian su sangre para bebérsela 4 veces a la semana. Y dicen que así se sienten con mucha más vitalidad y energía. ¿Tú qué piensas? Fotos que tendrás que ver dos veces para entender. Parte 6 La primera vez que vi esta foto pensé que esto era una especie de perro zombie por sus dientes. Pero después me di cuenta de que esto en realidad no son sus dientes, sino la valla que está detrás. Tardé un buen rato en darme cuenta de que en este coche había una persona. Sí, yo también pensé que a esta chica le había pasado algo muy malo en la pierna. Pero si te fijas detalladamente te darás cuenta de que en realidad la chica está bien. Aquí se pueden ver patos en un lago, no parece nada extraño. Pues en realidad no son patos, son motos en una calle inundada. Me pregunté que qué hacía un gato en un concierto. Después me fijé y vi que era la mano de un hombre. Esto es muy gracioso porque parece que son unas simples toallas. Pero en realidad esto blanco que está aquí es un perrito. ¿Soy el único que a primera vista ha pensado que esta camioneta estaba llena de gallinas? Este monje tailandés tiene 399 años. Esta chica llamada Uyari se está haciendo muy viral gracias a subir vídeos enseñando a su abuelo. Este vídeo llegó rápidamente a más de 90 millones de visitas. Podemos ver a su abuelo, un monje budista llamado Luang Poyai, bendeciendo a una niña. Las personas al ver los vídeos quedaron sorprendidas con el aspecto del hombre y se pusieron a investigar para averiguar su edad. Encontraron que tenía 399 años, convirtiéndolo en el hombre que más ha vivido en toda la historia. La gente estaba sin palabras. ¿Cómo era posible que una persona haya vivido casi 4 siglos? Pero este gran rumor que todos creían duró muy poco. Porque su nieta contestó a un comentario que su abuelo no tenía 399 años, ni era el hombre más viejo de la historia. Luang Poyai tiene 109 años, que sigue siendo bastante. Pero aún le queda mucho para superar el récord que son 122 años. Casas de caricaturas que existen en la vida real. Todos los humanos en la Tierra reconocen rápidamente esta casa cuando la ven. Es la casa de los Simpsons. Pues existe en la vida real, pero no está en Springfield, está en Nevada. En el año 1997, la productora de la serie decidió construir una casa exactamente igual y la sorteó. La ganó una chica llamada Barbara Howard, y como veis el interior también es exactamente igual al de la serie. Si quieres vivir en ella, podrás hacerlo, porque la casa está a la venta. Pero te va a costar algo más de 120 millones de dólares. Todos conocemos la famosa piña debajo del mar, hogar de Bob Esponja. Pues en República Dominicana podemos encontrar su versión en la vida real. Está completamente inspirada en la serie y tiene unos detalles increíbles. Pero también es un lujoso hotel donde vas a poder pasar unas vacaciones. Pero claro, el precio sería 3.800 dólares en la noche. ¿Tú pagarías eso por quedarte en la casa de Bob Esponja? Imágenes tan impresionantes que parecen montajes de Photoshop. Parte 2 Estaréis pensando que esta imagen es falsa porque es imposible que a un hombre le crezca la nariz en la frente. Pues os tengo que decir que es totalmente real. Este chico tuvo un accidente y perdió parte de su nariz. Por ello los médicos utilizaron el tejido de su frente para moldear una nueva y transplantarla posteriormente. Todo el mundo cuando vea esta foto pensaría rápidamente que es un fake. Pero no, realmente el hombre se metió la serpiente por la nariz y la sacó por la boca. La verdad que me da bastante pena la serpiente, pero hay que reconocer que la imagen es impresionante. Esto que parece una foto editada o una maqueta, es un conjunto habitacional de la zona más poblada de Ciudad de México. Efecto, y hay tantas casas que me agobio un poco. Y captaron el momento en el que este chico utilizaba un tiburón como transporte debajo del agua. Si no veo la foto, no me lo creería. Estos titanes siguen durmiendo en nuestro mundo. Parte 2 Esta foto es un lugar llamado Cueva Azul que se sitúa en la isla de Malta. Y se puede ver perfectamente que tiene forma de una tortuga gigante. Esta piedra con forma de cabeza de serpiente se encuentra en Argelia. Los habitantes de la zona piensan que el resto del cuerpo está enterrado en la arena y que algún día este animal gigante despertará. Realmente su parecido con una cabeza de serpiente es muy grande, incluso se pueden ver las escamas. Sobre esta imagen he encontrado muy poca información, pero supuestamente se encuentra en España. Y se puede ver la forma perfecta de la cara de un hombre gigante, como si estuviese durmiendo. Más impresionante es este acantilado, que tiene una forma muy similar a la de un caballo. ¿Qué piensas? ¿Que estas imágenes son titanes a punto de despertar? ¿O tan solo increíbles obras de la naturaleza? Fotos que demuestran el infinito poder del tiempo. Parte 2 Así se veía hace 125 años una playa de California que las personas utilizaban como vertedero. Y así se ve en la actualidad. Durante los años se fueron desgastando todas botellas de cristal y se convirtieron en esta especie de piedras preciosas. Un chico de 8 años olvidó su bicicleta apoyada en un árbol. 50 años después volvió al mismo lugar y se encontró con esto. El árbol literalmente se había comido su bicicleta. Por las marcas que vemos en el coche podemos deducir que este es el sitio favorito del perro. Olvidó una de sus chanclas fuera de la ventana durante dos meses. El sol hizo que encogiesen bastante. Encontró una calabaza de Halloween que había hecho su novia hace 3 años. Un chico jugó durante tantos años al Pac-Man que se quedó marcado en la pantalla de su televisión. Personas con la mejor suerte del mundo Parte 8 Este coche tiró al suelo una botella de agua y la chica lo vio. Así que decidió darle una patada con la suerte de que la metió por la ventanilla. Ni ella misma sabe cómo lo ha hecho. Un señor mayor estaba cruzando las vías sin saber que un tren estaba pasando. Estuvo a escasos centímetros de ser golpeado pero él siguió hacia adelante como si nada. Este chico haciendo trucos en la barra estuvo a punto de caer encima de un perro. Menos mal que cayó con las piernas un poco abiertas porque si no firuláis ya no estaría vivo. Un hombre haciendo snow se puso de espaldas para hacer un truco sin saber que había una chica en el suelo. La tabla no golpeó en la espalda de la mujer por pura suerte. Imágenes extrañas que te harán decir, pero ¿cómo es posible? Una chica cortó este pimiento y vio en el centro que tenía una carita feliz. A lo mejor es porque el pimiento estaba muy contento de verla. Un chico caminando encontró esta piedra que increíblemente es un círculo perfecto. ¿Qué probabilidad habrá de encontrarse algo así? Esta imagen hizo explotar mi mente. Hay una serpiente que se ha comido a otra, pero esa misma está mordiendo a la serpiente que se la había comido. ¿Alguien me explica cómo es esto posible? El interior de esta carne tiene caras de payaso. De verdad, llevo un rato intentando buscar una explicación, pero no entiendo cómo es esto posible. Una persona fotografió una nube que era un cuadrado perfecto y que parecía algodón. Después de tantos años estudiándolo en matemáticas, por fin he encontrado la raíz cuadrada. Personas teniendo un peor día que tú. Parte 10 Una pareja compró esta casa y poco tiempo después construyeron un campo de golf justo al lado. Y así es como se encuentran su ventana casi todos los días. A un hombre le llegó una multa por exceso de velocidad. Pero el problema es que él no es el que estaba conduciendo rápido, porque su coche estaba siendo remolcado por una grúa. Una chica estaba cocinando y se fue un minuto. Cuando regresó se encontró a su gato haciendo sus necesidades en un cuenco lleno de arroz. Estaba trabajando con su ordenador cuando a su silla le pasó esto. Este hierro que sobresale seguro que le provocó mucho, pero que mucho dolor. Durante un partido colocó su Coca-Cola en un posavasos. Y al rato se dio cuenta de que la persona que estaba delante estaba introduciendo sus rastas cada segundo. Personas que casi no la cuentan. Parte 3 Un hombre estaba tranquilamente montado en su bici, cuando de repente algo que salió del bosque lo atacó. Era un leopardo que podría haber acabado perfectamente con la vida del hombre. Menos mal que el sonido que hizo la bicicleta cuando chocó contra el suelo lo espantó y el animal salió corriendo. En este vídeo vemos como un chico se baja de la moto rápidamente. Y es porque un autobús sin control iba directo hacia él. Literalmente estuvo a escasos centímetros de perder su vida. En este caso el que casi no la cuenta fue el perrito de esta irresponsable mujer. Entró en el ascensor y dejó a su perrito fuera provocando que se quedase atascado. Menos mal que cerca había un hombre y lo sacó de allí. Porque el animal podría haber muerto.